La Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió a la población a no dejarse engañar por información falsa que brindan traficantes de personas sobre supuestas oportunidades de empleo en el país norteamericano. Dicho país recordó que quienes traten de ingresar a su territorio de forma irregular serán retornados a sus países de origen. El 16 de febrero se oficializaron en Guatemala las reformas a la ley de migración. Con esta modificación se determina que quienes cometan el delito de tráfico ilícito de personas podrían enfrentarse a penas de entre 10 y 30 años de prisión inconmutables, así como pagar una multa de entre 100.000 y 200.000 quechales por cada persona trasladada. También indica que se sancionará a quienes promuevan, favorezcan, faciliten, guíen, instruyan, planeen y coordinen el tráfico ilegal de guatemaltecos. Según datos del Instituto Guatemala de Migración, al 31 de octubre se registraba la asistencia 80.804 con nacionales retornados. Dicha asistencia se otorga en los centros de recepción de retornados que se ubican en la Fuerza Heria guatemalteca, Yantecumán, en San Marcos. De esa cuenta, el gobierno de Guatemala reitera el llamado a no migrar de forma irregular, pues se expone la vida, seguridad y patrimonio. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.